Yo insisto en que nosotros debemos utilizar la fortaleza de nuestra gente. Nuestra gente es artista. Hay un porcentaje altísimo. Imagínate, Sophie, una de las tres mujeres más lindas del mundo. Mira, si tenemos aquí... Los americanos siempre dicen, el secreto mejor guardado de Barranquilla son sus mujeres. Lo dicen los americanos y vienen a buscar casarse aquí, en la costa, pero especialmente en Barranquilla. Un día le pregunté a un amigo por allá, que es americano, pero tiene dos amigos latinos, el vecino de él. Era barranquillero, por cierto, barranquillero paisa, porque es una mezcla. Este les vendió la idea, ¿no? Barranquilla y tal. Y un día les pregunté, ¿por qué te casaste con una barranquillera? Me dijo el americano. Me dijo, bueno, barranquillera es un dulce, cocinan bien, nunca dicen que no, cuando yo quiero que sí. No les duele la cabeza. No duele la cabeza. No, 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 cocina, uy, sabroso. Yo dije, ¿verdad que sí? Secreto mejor guardado de Barranquilla son las mujeres nuestras. No cantaletean. Algunas cantaletean. No, 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 déjame darle una cosa. Alguna que otra, alguna que otra. Hay cantaletean. Hice pasarla despacito y se dieron cuenta. No, y ahora que cantaletear es un delito, están un poquito más... ¿Y cómo ha funcionado eso? No, no, porque es que han llegado a la conclusión de que una cantaleta puede precipitar un infarto. Usted puede hacer un cuadro y ponerlo en la sala. Desde luego. Mira, en Cien Años de Soledad hay una cantaleta que le pone Fernández del Carpio a Aureliano II, que dura cuatro páginas sin una coma. ¿La cantaleta? La cantaleta. Pero yo creo que por esas cuatro páginas es que ya la cantaleta es un delito. Más adelante voy a explicar por qué una cantaleta puede producir un infarto. Exacto. Miren, tengo un amigo que cuando iba a comer, él tenía desde luego otra mujer. La esposa lo sabía. O sea, desde luego. Cada vez que él iba a comer donde la esposa, la mujer, la esposa le tiraba el plato de comida así como al perro. Y le decía así, aliméntate perro. Tipo, regularmente, de cada día, más o menos, uno comía en su casa y el resto, cuando iba a almorzar, que lo trataban como un perro, se iba, pa' donde la otra, pedía un trago de whisky para relajarse y se quedaba allá. Claro. Es la última vez que le dijo, claro, pero Pepe, disimular, disimular, disimular la vaina. La última vez que le ocurrió, era un compañero de la organización olímpica, le tiraron el plato de comida y el consabido perro, el man ese día cogió una incomodidad bastante alta, se fue pa' allá pa' donde la otra, tomó el whisky, comió y murió de un infarto. Entonces tengan cuidado, si las mujeres nuestras consideran que todavía servimos para algo, hay que cuidernos, dejen de cantaletear. Más bien, ¿sabe qué sugiero yo? Pongan multas. Si tu esposo tiene una falla, estás multado hoy, dependiendo del sueldo. Si gana el salario mínimo, quítale el 5% del salario mínimo. Cuando el salario mínimo son 800 barras, el 5% ¿cuánto es? 40 barras. ¿Pero quién se lo quita a quién? La esposa. Pero si nosotros siempre le quitamos el salario. Eso es lo que no entiendo, porque regularmente todo va para allá. ¿Queda lidiando? Yo no creo. La mitad, la mitad. Uno siempre tiene una caleta. No, es que no todo se puede declarar. No todo se puede declarar. Entonces tú siempre tienes una especie de, como decía Juan Chullera Palacio, déjame abrir la caletica a ver si tengo menudo. Vos le pones una multa del 5%, puedes crear una tarifa. Cada vez que tú vengas así, que no me moleste una vaina tuya, tanto de multa. Ahora, si tú ves que pasan 15 días y no te ha pagado la multa, puedes empezar la cantaleta para que el man se baje, porque la cantaleta vende. Hay cantaletas que te hacen pagar rápidamente la multa. Pero sí recomiendo, con mucho respeto, bájenle a la cantaleta. ¿Y bailen más? No, salgan más. Ahora, las multas pueden servir para hacer un zancocho juntos, o para un paseo a Santa Marta, o para la compra de una cartera. En fin, hay tantas opciones para invertir ese dinero. Y si hay algo que molestas cuando te tocan el bolsillo. Ahí es donde duele la vaina. Ahora, ya una infidelidad, si no respondo, porque es que ya estamos hablando de una ligereza, de que llegaste tarde, de que prometiste llevar y no llevaste, de que prometiste... O un comentario y el teléfono abierto, porque a veces pasa. Puede ser, que el teléfono abierto, van a los dos de moda, viste la pelada esa. Oye, muy, 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 ¿cómo? Así hacía José Martínez cuando dirigía el Café Universal. Y al que más multó fue a Iván Lobo. Como llegaba, vivía frente al estadio y llegaba tarde. Por no coger una seña, bailas así. Pero es que en ese tiempo un pelotero ganaba... ¿Dos mil dólares? No, estoy hablando de los aquí. Ah, de los locales. Se ganaban por ahí como cuarenta mil pesos al mes, que era bastante en esa época. Entonces, mil barras de multa. Cada vez que pelaba una seña o llegaba tarde. Total, no se les olvide a las damas que la cantaleta está considerada un delito y eso no es bueno. Sí, el problema es que el problema de la multa es que la plata que te quita la mujer a ti es plata que le dejas entrar a la otra. Este hombre hay que ponerle multa triple. No, no, es que eso es cierto. El delito es el hoy. Ya el delincuente es el... Bueno.